Papi tu maltrato hizo que mami te dejara Y con esfuerzo ella solita me criara No te importe lo que no sucediera Eso hizo que otro hombre ella se uniera No puedes imaginarte el tormento que he vivido Y hace mis diez años a lo que me he sometido Encontrar a ese hombre en mi cuarto escondido Y hacerme daño era su único motivo Ver a ese hombre besando a mi mamita Frente a la gente me llamaba hijita Ella confía y me dejaba solita Y yo asustada me escondía debajo de mi camita Que dolor, que dolor, que dolor Solo Dios entiende Que dolor, que dolor, que dolor Solo Él me comprende Porque tuviste que entregarte a la bebida Nuestra familia estaba bien unida Nunca pensaste si estaría protegida Los hijos nos envían solamente con comida Me visitaste y me viste deprimida Pero no me preguntaste que te sucede hija Todos mis días venían con neblina Creo que un día se dio cuenta la vecina Pero mi madre estaba cegada y pensaba Que era calumnia levantada Yo no hablaba porque estaba amenazada Tuvieron que esperar a que saliera embarazada Que dolor, que dolor, que dolor Solo Dios entiende Que dolor, que dolor, que dolor Solo Él me comprende ¿Cuántas mujeres han sido marcadas? ¿Cuántas más deben ser ultrajadas? Utilizadas como un simple objeto Para satisfacer el deseo de un sujeto Que se ahogue en el aroma de su bajo instinto Pero el hombre que teme a Jesús es distinto Antes de proceder primero piense en él Y no se deja envolver para dañar una mujer ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Tus acciones tienen consecuencias ¿Cuántos son dañados por la inconsciencia? ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Niños descojados por tu inocencia Pero no pienses en venganza Ponga en Cristo tu confianza ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Gracias por polity